Galápagos bajo administración privada, luego de que el presidente Guillermo Lazo emitiera el decreto ejecutivo 735 el 9 de mayo de 2023 para, abro comillas, promover el mantenimiento, crecimiento y seguridad del capital natural de Galápagos y sus ecosistemas marinos, pues ¿qué creen? No faltaron las reacciones, sobre todo la lluvia de críticas para entender esto. La principal preocupación es por una posible pérdida de soberanía. Un consorcio como Galápagos Life Fund que administre unos 450 millones de dólares que son parte del canje de la deuda y que estarán destinados a proyectos de conservación de la reserva. Sí, ahí miremos el boletín que emitió el gobierno para que ustedes tengan una idea de aquello. Alan, sigue por favor con la lectura. ¿Qué dice el boletín? Obviamente, ante las críticas, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, el 10 de junio de 2023, emite un boletín titulado El gobierno ratifica la soberanía sobre las Islas Galápagos. En la parte pertinente, el gobierno nacional reafirma su compromiso con el cuidado y la conservación de la biodiversidad del país y subraya que el Ecuador no ha cedido ningún tipo de control de la soberanía sobre las Islas Galápagos. El Galápagos Life Fund es una entidad privada cuyas inversiones provienen de las fundaciones y no implican, en lo absoluto, dice el gobierno, el uso de fondos públicos. Cuenta con 11 miembros del directorio, de los cuales 8 son ecuatorianos y 3 extranjeros. Los representantes ecuatorianos, el boletín detalla quienes integran este comité y de parte del gobierno son el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que no preside, luego el Ministerio de Defensa, luego el de Relaciones Exteriores, también el de Producción y el Consejo de Gobierno de Galápagos. Además, la Asociación de Pesqueros Artesanales, la Academia, actualmente la Universidad San Francisco de Quito. Recordemos que la Universidad San Francisco tiene allí una sede de investigación y también la Cámara de Turismo de Galápagos. Finalmente, según el gobierno, en el comunicado de SECON, la constitución de este fondo tiene como objetivo blindarlo de influencias políticas que quieran hacer mal uso de sus recursos económicos y así asegurar que sean destinados exclusivamente a la conservación y la pesca sostenible de Ecuador. La primera reunión del directorio ya se llevó a cabo y se ha realizado de manera transparente y pública, sentando las bases para una gestión responsable y efectiva. Yo no sé, pero este comunicado, esta aclaración, básicamente más oscurece que aclara, ¿no? Así es, y en eso coinciden los expertos porque esto de aquí tiene condiciones y la transparencia de las operaciones o acciones que van de la mano con la emisión de bonos que pudiera darse, así como la recompra y renegociación y conversión de la deuda, sus garantías y seguros son las que aún no están claras. La defensa ha consultado algunas voces para explicar el tema y podría delimitar la aplicación de políticas públicas por parte del gobierno y qué proyectos recomendará a la corporación como prioridad. Vamos a ver estas entrevistas porque lo que nos van a decir estos expertos es muy importante y a ustedes les va a ayudar a clarificar un poco el asunto, porque lo hemos visto en titulares, quizás solamente pasaron por allí, pero es muy grave y contempla muchísimos cambios en torno a cómo vemos la isla desde el continente. Sobre todo además porque es una reserva natural, ¿no? Recordemos que más que estuvo Patrimonio en Peligro y además que los ojos del mundo están puestos en Galápagos de ser una reserva natural y que geográficamente su condición especial, bajo un régimen especial, la ley de régimen especial de Galápagos, nosotros incluso quienes vivimos en el continente no podemos ni siquiera vivir en Galápagos, solamente ir por turismo por determinado tiempo. Entonces en estas condiciones parece que se la saltan con este decreto que bien parece poner a Galápagos al portador. Así que escuchemos entonces qué dicen los expertos sobre el tema. Desde hace mucho tiempo el presidente ha venido intentando ceder soberanía, sobre todo en términos ecológicos, sobre la naturaleza, profundizar la mercantilización de la naturaleza en el país. ¿Cuál es el problema? Que quien decide hacia dónde va esa plata no es el Consejo de Gobierno de Galápagos, sino es el directorio de esta corporación. Y el directorio de esta corporación está compuesto por cinco instituciones del Estado, en donde está incluso el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Producción, y al mismo tiempo están seis entidades privadas, que por supuesto en el decreto ejecutivo no se las menciona. Y conocemos más bien extraoficialmente que son fundaciones y personas privadas, que principalmente son tenedores de deuda del Estado ecuatoriano, que se encuentran en Estados Unidos. Entonces, con eso nos podemos dar cuenta de que efectivamente quienes están tomando decisiones sobre la conservación de la naturaleza, y eso pongo entre comillas, evidentemente, en Galápagos son entes privados que no viven en Ecuador, que no conocen sobre la realidad de Ecuador y de Galápagos, y eso pues efectivamente hace que nos inclinemos más, y no solamente nosotros, sino los hechos, hacia la afirmación de que efectivamente el decreto 735 de Lazo permite ceder soberanía sobre la administración de la política en las Islas de Galápagos. Pues efectivamente, lo primero que va a suceder es que el manejo y la administración de fondos se va a centralizar aún más de lo que ya estaba centralizado, y la centralización siempre es el mayor enemigo de, obviamente, la autonomía y de la construcción de verdaderas capacidades desde lo local para administrar las realidades. Ahora, justo ahora mismo, las islas están pasando por un momento extremadamente crítico de desabastecimiento en general, ¿no?, de todos los recursos y elementos que permiten el sostenimiento y la reproducción de la vida a niveles básicos dentro de las islas. Por supuesto, en ningún momento Lazo ni su administración, cualquiera, en cualquier nivel que este sea, se ha acercado a la población de las islas a consultar si están de acuerdo con lo que está decidiendo por medio del decreto 735. En ningún momento, y pueden preguntar a cualquier persona, que incluso los mismos municipios de acá de Galápagos están siquiera con el conocimiento de lo que implica generar el Galápagos Life Fund por medio del 735 y cómo se van a administrar esos fondos. Como la información no es precisa, tenemos que hablar de manera general con los datos que tenemos. Tenemos un monto de 1.600 millones de dólares. Alguien le otorga al país un préstamo de 600 y algo más millones para poder cubrir esa deuda. Es un préstamo que el Ecuador tiene que pagar, en las cuales hay que ver los términos de las condiciones de ese préstamo, en qué plazo y qué porcentaje, a qué interés se prestó. El Ecuador no deja de tener deuda. Se endeuda con 600 millones de dólares. Y adicionalmente, como hay un beneficio de remanente, porque ya se condonó la deuda por 1.600 millones, entonces el Ecuador tiene que invertir. De ese remanente tengo entendido que tiene que invertir 400 y algo más de millones dentro de este canje de deuda por naturaleza. Es decir, igual hay gasto público. Si sumamos 600 más 400 en las condiciones o en los acuerdos que hayan llegado, estamos hablando de un gasto de 1.000 millones a cierto plazo. Eso es lo que no dicen los boletines ni la información. El Ecuador se está endeudando. Incluso la corporación se puede disolver. Puede venir un nuevo gobierno y decir, se acabó la corporación. Galápagos necesita tecnología, necesita personal, son necesidades básicas, prioritarias, esenciales. En proporción de la riqueza que genera y de la riqueza biológica y de los ingresos que genera, ha sido atendida muy precariamente. ¿Cuántas de estas tienen agua potable? Cuestiones básicas, esenciales, que tienen un impacto directo en la población y en los recursos naturales. ¿Cuántos de estos tienen procesos de descontaminación del aire, de los ríos, del agua, del mar o de procesos industriales? ¿Cuántos de esos manejan sus residuos sólidos? Se está usando galápagos para mover estos recursos donde se benefician terceras personas.